Hay muchos eslogans y pocas propuestas que tengan que ver con proyectos posibles, deseables y realizables para abordar los temas más complejos que padece hoy la provincia. Nosotros por lo menos sentimos que tenemos los pies sobre la tierra y hemos trabajado intensamente en uno de ellos, como es el tema de la seguridad. Podemos mostrar lo que hemos hecho, que desde el punto de vista legislativo lo que debemos hacer es llevar adelante leyes más duras contra el delito para que no vivamos esta realidad, donde la gente honesta tiene que vivir en rejada y el delincuente anda suelto. Hemos logrado normas muy importantes, como la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego en la comisión de un delito, en una provincia que tiene los más altos índices de homicidio de toda la Argentina y donde el 85% de los homicidios son cometidos con armas y donde una sola ciudad, la ciudad de Rosario, el año pasado tuvo que soportar 1.600 balaceras, que tienen claramente el objetivo de intimidar al barrio, a la víctima, a las escuelas, a los testigos para lograr inmunidad. Hemos logrado la prisión preventiva, la media sanción de la ley de prisión preventiva para el que viola una perimetral en un tema que no es menor, que es justamente los casos de violencia de género y de violencia familiar, donde la intervención oportuna del Estado, bueno, justamente puede evitar que esos casos de violencia terminen en una tragedia y de verdad que debemos abordar este tema porque Santa Fe tiene los más altos índices de femicidio de toda la Argentina, y también hemos logrado un tema que parece menor pero que no lo es, digamos, la ley contra el robo de cables. Santa Fe también tiene este triste célebre récord, ¿no?, de ser la provincia que es capital nacional del robo de cables, que no solamente atenta contra las cooperativas, contra la empresa provincial de la energía, sino que atenta contra el ciudadano que se ve privado del servicio de alumbrado público, que clubes, escuelas y centros de atención primaria de salud se ven privados de servicios esenciales como es la conectividad y el servicio eléctrico. Y bueno, creo yo la ley más importante que ha aprobado la legislatura que es la ley de víctimas, ley de derechos y garantías de víctimas que, bueno, viene a corregir esta situación donde parecía que tenían más derechos los delincuentes que la gente honesta, que está atravesada por el delito por la incapacidad del Estado, ¿no?, de garantizar seguridad o de terminar con la impunidad, una ley que, bueno, que obliga también a jueces y fiscales a preservar los datos de la víctima y de los testigos para no ponerlos en situaciones de peligro, que obliga a jueces y fiscales a no cruzar a la víctima con el imputado, que a veces es el delincuente, incluso el delincuente que ha privado a la víctima de la vida de su padre, de su pareja, de sus hijos, que obliga al Estado provincial a poner un abogado, pero era difícil explicar que en una provincia tan fuerte como Santa Fe y atravesada por la violencia y la inseguridad, le pusiera un abogado al delincuente o al imputado y no se lo pusiera a la víctima. Y de verdad que nosotros creemos que podemos más, ¿no?, que seguimos trabajando en la idea de cuidar a los chicos de los del Iber y tal vez parece un tema menor, pero no lo es, miles de chicos que han conseguido trabajo a través de estas aplicaciones y que lo que están necesitando es que el Estado los cuide, ¿no?, que evite que, bueno, que los maten o que los roben o que los lastimen. Venimos trabajando con el tema de ciberdelitos, que es otro de los temas para nosotros fundamentales, y me parece a mí que, bueno, que uno no ve en los otros sectores que hayan tenido una agenda, digamos, de propuestas para lograr esa paz y ese orden que obviamente, digamos, para nosotros fue un compromiso real en un eslogan de campaña, como de verdad que vemos que ha sucedido en el caso del gobernador con el que hoy confrontamos, ¿no? Claro. Ahora, escuchándolo, si uno no sea noticia de estas situaciones en base a lo que usted nos está contando, diputado, el común de la sociedad desconoce que usted ha impulsado estas normativas que se han convertido en leyes, ¿no sería bueno que también haya una amplia campaña de difusión de estas buenas noticias que hay cuando son impulsados algunos proyectos, se materializan, se convierten en ley, para que entendamos, y hasta el propio delincuente esté informado de que, ah, mirá, si hago esto, ya no es que no va a pasar nada, hay una sanción mucho más dura. Bueno, yo creo que, bueno, hacemos justamente lo posible porque estas iniciativas se difundan, a veces hay cuestiones que exceden nuestras posibilidades, porque, por ejemplo, la ley de víctimas establecía justamente la obligación de que el gobernador formara el personal del Estado para que sepan realmente cuáles son las normas, y nosotros venimos haciendo una difusión de la importancia de la norma. Yo creo que hay muchos, los medios también han sido un enorme aliado para poder comunicarlos, pero bueno, es bueno recordarlo, ¿no? Porque es como que ahora algunos sostienen que van a ser, y uno lo ha visto y han hecho poco, ¿no? Han hecho poco, ha habido mucho ruido y pocas nueces. Nosotros no hemos trabajado intensamente en esta materia, y bueno, sirve también esta posibilidad de que nos evalúe el ciudadano, también para recordar todo lo que hemos hecho porque a veces uno lo olvida y nosotros necesitamos que, bueno, que la gente realmente esté informada a la hora de decidir su voto, ¿no? Seguro, seguro. La verdad es que, y bueno, y después, bueno, en una interna con el gobernador donde nosotros tenemos diferencias con el gobernador, la hemos expresado, la verdad que me parece que el gobernador no tiene una mirada empática con los trabajadores del Estado. Nosotros venimos planteando que, bueno, que el que nos cura, que es médico, es la médica, es la enfermera, el enfermero que nos atendió en pandemia, que es el docente, que, bueno, que educa a nuestros hijos y que es el policía que debe cuidarnos, debería al menos tener la garantía de estabilidad en su salario, ¿no? En el gobierno de Omar Perotti la verdad que vos lo charlás con los empleados del Estado y están todos realmente muy tristes porque, bueno, había un ajuste sobre sus salarios y de qué sirve, ¿no? Que vos le hagas un reconocimiento por su actuación en la pandemia y después por esa visión economicista que tiene Omar. Bueno, los cargos que efectivamente necesitan los zancos, necesitan los hospitales, los autorados, la obra social del día, porque era una obra social extraordinaria, hoy se ha convertido en una obra social de poca jerarquía y, bueno, los salarios han ido a la baja a punto tal de que están renunciando médicos y enfermeras a sus cargos y de qué sirve también hablar de educación si de esos maestros que le pusieron el cuero a la pandemia, yo creo que todos recordamos, ¿no? Que ponían los datos de sus celulares para vincularse con los alumnos y con los padres y atendían a esos padres hasta las 12 de la noche. El gobernador no solo no les permitió paritaria durante la pandemia, sino que después cuando hicieron una medida de fuerza para tratar de recuperar el salario que habían perdido durante la gestión, les contaron los días determinados.